Buen equipo, más que claro, por más que busquen no me han hallado Rápido es como me muevo yo Y soy el velito, el que no se mueve sin traer un convoy El que de la capi navega el control, 2019 claro les quedó Que aquí mando yo, arroz deportivos en mi colección Minimis, bazookas y calacicos, todos mis muchachos están al tento Les gusta la acción, con un buen cigarro me relajo yo Pero siempre tanto en la corporación, y super cargado traigo el gladiador Anda tranquilona Y así suena el segundo impacto mi compa Se jaló la belleza compa Nabil Andamos brillosos y puros para adelante mi comandante Arriba la tía viejo Y arriba Tijuana viejo Diecinueve por los radios, de tal frecuencia los aparatos Esperando a la orden del señor Y cumplo la misión, el rojo deportivo de diseñador Y el modo campaña como el marinón Y si tocan fiestas hacemos un fiestón Cumplo la misión, la coma brindada, bien ruja el motor La doble rolada, otra en el cincuentón Y mis enemigos me tienen pavor Y no ven por qué no Aquí me despido, sigo en la labor No quiero disturbios, quiero discreción Si la andan cagando se van pa'l panteón Soy el belicón Y de la tía para la tía mi compa Arriba la belleza viejo ¡Uy! ¡Gracias!